¿Quién fue Rodolfo Walsh, Marcelo? Esas preguntas imposibles de responder brevemente. Si respondiese como escritor, tendría que decir el personaje soñado. Es muy difícil encontrar un personaje que sea más rico. Como novelesca su vida. En el sentido de que tiene lo mejor de todos los mundos. Porque es el personaje intelectual que a la vez es un hombre de acción. Y esto es muy difícil de encontrar, esta mezcla y este balance. Y sobre todo el nivel de excelencia con el que encaraba todo lo que encaraba. Para mí, si tuviese que resumirlo, tendría que decir, con toda la modestia del caso, que es lo más parecido a un modelo que yo puedo tener en ese sentido. Porque, tanto en mi faceta de periodista, como en la faceta de escritor. Y como incluso con lo que uno intenta hacer con su figura pública, en lo que tiene que ver con la realidad argentina. Si hay alguien a cuya sombra, a la distancia del caso, me gustaría acercarme a este señor, que era el mejor en todo lo que hacía. El más grande periodista argentino. Un escritor que, para mí, estaba destinado a ser tanto más grande que Borges. Lo hubiese sido. Cambio a 50 años. Exacto. Lo tenía todo. Incluso con su compromiso como ciudadano con la realidad argentina. Claro. Su afectación sobre la realidad. Eso te parece también como un ejemplo. Sí, claro. Cubrió todas las áreas que te interesan. Exactamente. Gran periodista, gran escritor. Y me costó llegar un poco, porque yo pertenezco a una generación que es prácticamente la tuya, sobre la cual, si quería ser escritor, pesaba la sombra terrible de Borges, que proyectaba este modelo de un tipo de literatura que no tenía que tener nada que ver con la vida. Una literatura que debía limitarse a lo literario, en la cual lo real no debía inmiscuirse de ninguna manera. Y entonces, para mí, al principio, era una sombra asfixiante, verdaderamente. Hasta que me terminó cayendo la ficha y entendí la dimensión de Walsh, que era un poco lo que yo estaba necesitando y lo que estaba buscando. Digo, la posibilidad de aspirar a la mayor excelencia que se pueda como escritor y, al mismo tiempo, hablar de las cosas que me parece que hay que hablar. No solo de bibliotecas y de libros. ¿Cuántos Walsh hubo? Uf, un montón. Un montón. Nada. El pendejo nacionalista gorila, el aspirante a Borges de segunda clase, que pensaba que iba a convertirse simplemente en un escritor de cuentos policiales. ¿Él se pensaba como una especie de Borges de segunda clase? Mira, yo creo que sí. O sea, que pensaba que no le iba a dar el piné y que por eso se limitaba, sobre todo a los cuentos policiales, le hubiese encantado hacer cuentos fantásticos también, pero le parecía que para eso necesitaba un nivel que consideraba no tener. Por supuesto, yo creo que se equivocaba. No lo veía. Nada. De esa especie de Saulo de Tarso criollo, este que se cayó del caballo, o para acercarlo a la cultura nuestra, esa especie de Tadeo Isidro Cruz, ¿no? Digo, el tipo que venía en una línea en particular, o sea, por eso muy gorila, muy antiperonista. Recordemos que uno de sus hermanos mayores era un alto oficial de la aeronáutica en la época del bombardeo de la Plaza de Mayo, donde había tenido directa responsabilidad. 55, perdón. 56. No, 56, los fusilamientos. En 55. Claro. Y ahí el tipo al que le cambia la vida completamente, y el que esperaba ser simplemente un escritor profesional y que de repente se convierta en un detective, ese es otro Walsh. El escritor de cuentos policiales que se da cuenta de repente que el detective tiene que ser él, el que tiene que investigar es él. Y bueno, el escritor sublime de esa mujer y de tantos otros cuentos que figuran entre lo mejor de la literatura argentina. El periodista sin par, el militante, el tipo comprometido con la causa de su pueblo. Son muchos Walsh y lo maravilloso es que son todos el mismo. ¿Y cuándo te parece que descubre que es un escritor inusual, distinto? Con la operación masacre, claramente. ¿Hay un fusilado que vive? Claro. Contá esa escena de hay un fusilado que vive y tal. Si vos lees... ¿Es una frase extraordinaria para empezar algo? Claro, una frase como yo pongo en la novela con la que pretendí homenajearlo. Es como el pie para un cuento perfecto de Guillermo Pasant. Es un cuento fantástico de esos que tanto les gustaban y que tanto les gustaban a Borges también, por la aparente contradicción. ¿Cómo es esto un fusilado que no está muerto? ¿Ustedes creen que él cuando la escribió pensaba esto, la gente no va a poder dejar de leer esto a partir de esta oración? Yo creo que sí, que claro, que eso fue lo que le entró. Y por eso él pensó, según todos los testimonios y su propia confesión, lo primero que él imaginó es que a partir de eso podía construir una investigación periodística que iba a estar en la tapa de los diarios más importantes del país y que le iba a garantizar la notoriedad periodística que todavía no tenía. ¿Y para quién lo hizo? ¿Cómo fue él? ¿Está en el bar? ¿Escucha? Eso es por eso. Diciembre del 56, Ciudad de La Plata, un bar, una cerveza con un amigo, una partida de ajedrez pendiente y esta confesión de haber escuchado de la existencia de esto, de un fusilado que vive en referencia directa a los fusilados del basural de José León Suárez, del frustrado alzamiento liderado por el general Valle. Entonces, primero, yo creo que ve la oportunidad de marcar una diferencia y de destacarse y de convertirse por primera vez en un periodista bien pago y es ahí donde se da cuenta de que nadie quiere hablar de eso, de que nadie quiere publicar eso bajo ningún concepto. Y a partir de ahí, él decide seguir adelante con la investigación, básicamente llevado por, en sus propias palabras, la indignación frente a un hecho de injusticia que le parecía intolerable. Pero, ¿cómo plantea el trabajo? Una vez que tiene esa frase, una vez que empieza la investigación, que le pica el bichito de la historia, ¿cómo la instrumenta? Primero la plantea como una especie de yoacuso, es una especie de... ¿Dónde? ¿Dónde la hace? Y termina en una especie de pasquín o de periódico de origen gremial. O sea, fue bajando, fue rebotando en todos los escalones del periodismo argentino, que lo sacaban carpiendo, le decían, no, nosotros no podemos publicar eso. Hay una dictadura. Claro, en el medio de una dictadura, hasta engancharse con este pasquín y empezar a publicar por entregas. Pero era por eso, digamos, todavía un texto en tono de denuncia clarísimo. Sí, un yoacuso, claro. Claro. Hasta que creo yo, se impone ahí, intuyo que va a haber entendido de que para contar eso tenía que inventar una forma que no existía. Ajá. ¿Y cómo es esa forma? Sí, es una forma donde la ficción hace pata ancha y pide lugar. La diferencia, si lees el primer artículo de los de Walsh, que tenía que ver con la entrevista que le hizo a Libraga, al fusilado que vive, y lees el comienzo de lo que hoy es Operación Masacre, la diferencia es fundamental. O sea, la diferencia entre, por eso, el tono ardoroso de la denuncia política a esa noche Carranza no era un hombre feliz. Es un comienzo de un cuento, es un comienzo de una novela, digo, no es un comienzo de una denuncia periodística y o política. Claro. Ahí empieza un... Él entiende que, creo yo, digo, obviamente, me da la sensación como escritor que entiende que la única forma de que el público potencial entienda la dimensión de la tragedia es haciéndolo sentirse carne con los fusilados, digo, tiene que primero contarles quiénes eran, qué clase de gente, cómo vivían, qué pensaban, qué soñaban, cómo eran sus casas, cómo eran sus familias, porque es la única forma, en todo caso, de intentar producir en el público algo más o menos parecido a lo que le había pasado a él. Él fue en busca de una primicia y terminó cayéndose del caballo y encontrándose con una historia que le cambió la vida por completo. ¿Por qué crees que los milicos permitieron que se publicara eso? Por entregas, ¿no? Porque se iba leyendo. ¿Alguien de los milicos lo leía? ¿O los servicios? Se iba leyendo de una manera, digo, el alcance de esos medios era muy mínimo, ¿no? Pero bueno, había una circulación que intuyo básicamente clandestina de determinado tipo de materiales. Entonces, circulaba por catacumbas, digamos. Es decir, que ahí nace el Walsh clandestino. Claro, porque ya el Walsh clandestino nace durante la investigación. Fue peligroso para él. Claro, él se va de la casa, él se cambia de nombre, él se consigue una pistolita con la que sale a todos lados, porque sabe que lo están buscando. Entonces, sí, ahí también nace el Walsh clandestino como una de las condiciones sine qua non de poder seguir adelante con esa investigación que quería terminar. Claro, termina con su vida normal hasta ese momento. Pero por eso lo cambia tanto que lo cambia, lo transforma por completo hasta como escritor. Digo, si vos lees variaciones en rojo y lees operación masacre, tenés que hacer un esfuerzo muy grande para asumir que es la misma persona. Es otro tipo por completo. ¿Era un buen lector? Sí, yo creo que sí. Era un buen lector como debe serlo todo buen traductor. No olvidemos que era una de las formas con las cuales se ganaba del mango también. Claro, aprendía mucho de las traducciones. Pero él era un buen lector de policiales y, digamos, producía policiales. ¿Qué te parece? De policiales es fantástico. Él armó también una antología de cuento fantástico que quedó un poco a la sombra, obviamente, de la antología que habían hecho Borges, Bioy y Silvino Ocampo, pero que era una maravillosa antología del género también. Era un género que le gustaba mucho. ¿Cuándo leíste vos Operación Masacre? ¿Y qué te pasó? Mirá, tengo un recuerdo muy vago. Lo único que sí recuerdo conscientemente es el descubrimiento de Walsh a partir de la nota que Horacio Verbisky publicó en el segundo número de esa revista que se llamó El periodista de Walshide. Un artículo bellísimo donde presentaba Operación Masacre como el facundo de su generación. Y ahí, digamos, el personaje que aparece a través de esa pintura que hace Horacio a mí me fascinó y a partir de ahí ya estamos en los umbrales de la democracia. 83 por ese lado. Y a partir de ahí empiezo a tratar de encontrarme con todo lo que pudiese, todo material que pudiese respecto de Walsh. Incluso... Ahí lees entonces Operación Masacre. Ahí leo Operación Masacre y leo por eso todo lo que pudo echar mano. Ahí me cruzo con un material que sigo sin encontrar donde lo vi y toda la vida pensé que había formado parte de mi memoria, había formado parte de aquel artículo original de Horacio y no es así, no forma parte ni de ese artículo ni del librito sobre Rodolfo Walsh y la presencia clandestina que también se robó y también publicó La Urraca. Porque era un artículo que incluía muchos facsímiles de la escritura de Walsh. O sea, era la escritura a máquina como todo periodista de la época a máquina de escribir esos aparatos tan venerables y estaba la escritura a máquina y todas las correcciones encima, los tachones, las correcciones a mano y para mí fue la mejor escuela de escritura. ¿La encontraste al final? No encontré, no lo he vuelto a encontrar. Es como si lo hubieras soñado. Es como si lo hubiese soñado. ¿Y lo hablaste con Verbisky, qué sé yo, eso? Sí, claro, me dice, no, eso no estaba ahí, en algún momento lo encontraré. Pero yo recuerdo la impresión, digo, para mí fue una escuela de escritura en el sentido de al ver qué era lo que el tipo tachaba, borraba, los adjetivos de los que prescindía y cómo el resultado siempre era mejor. ¿Y estás hablando de literatura y periodismo? Estoy hablando de Operación Masacre, creo, creo que eso era Operación Masacre, un libro que en algún sentido no terminó nunca de escribir, que corrigió eternamente hasta que le dejaron, en algún sentido es un libro que no tiene final. ¿Y él revolucionó el periodismo argentino? Sí, claro, clarísimo. ¿A partir de qué? ¿A partir de Operación Masacre te parece? Sí, sin duda alguna. ¿Y después cómo siguió esa revolución periodística en él? Y siguió adelante, tenés en cuenta que fue uno de los fundadores de prensa latina, estuvo en Cuba con Masetti lanzando una agencia noticiosa en la cual trabajaba Gabriel García Márquez, por ejemplo. Sí, sí, Pajarito. Después el periódico de la CGT de los argentinos, también esa cosa, es decir, cómo haces un... un poco la obsesión que muchos conservamos todavía ahora, ¿no? Digo, cómo haces un medio, en este caso, informativo, como era el periódico de la CGT de los argentinos, que sea popular, ciento por ciento, que llegue a quien tiene que llegar, para quien canto yo entonces y las humildes nunca me entienden, para que me entiendan los humildes, y al mismo tiempo de una calidad superior, ¿no? Entonces, sí, claramente, claramente, creo yo que revolucionó el periodismo en Argentina, ¿no? Hay un antes y después. Y Operación Masacre, ¿cómo fue la hechura? ¿Se valió de asistentes, colaboradores? Contá un poco de esa historia. Digo, por un lado, Enriqueta Muñiz, digamos, que era esta chica de 22 años, hija de padres inmigrantes españoles, ella misma nacida en España, que fue, nada, su socia, 50 y 50 en toda la investigación. Otro personaje no veresco. Pero absolutamente, imaginate una chica de 22 años, en 1956, periodista, en un momento en el cual, imaginate que el medio era muy poco permeable, y las mujeres que había trataban de correrlas hacia las columnas del corazón, los horóscopos, las recetas de cocina, una chica de 22 años, extranjera, periodista, que se aviene a investigar esto y a correr los mismos riesgos que corría Walsh. Entonces, sí, hay una, digamos, hay un input de Enriqueta, fenomenal en esto, ¿no? Que Walsh recién puede reconocer formalmente en la tercera edición de Operación Masacre, en ese prólogo que para nosotros ya forma parte de Operación Masacre, pero que no estaba en las dos ediciones originales. Ya era un libro permitido. Claro. Ya era un libro muy leído, ¿no? Entonces, ahí es donde reconoce el rol de Enriqueta, ¿no? Pero bueno, buena parte mi novela, entre otras cosas, más allá del homenaje a Walsh, también era una forma de intentar rescatar el rol absolutamente esencial que ella había tenido en esta entrevista, ¿no? Y a partir de eso, digamos, el contacto con toda la gente que también se había este jugado, este maravillosamente cagada de miedo, digo, para imprimir esos artículos que Walsh iba entregando y ponerlos en circulación en el medio de la revolución fusiladora. Claro, porque el libro, ¿cuándo aparece? 57. El expediente Libraga, ¿no? Ya es Operación Masacre en 1957. Están los milicos. Claro, pero publicado por eso, por una editorial nacional de un tinte más bien nacionalista todavía, digo, tuvo que entrar por ventanas insospechadas para que ese texto llegase a existir, ¿no? Digo, tanto periodísticamente como... Qué increíble el Walsh, un tipo que tenía como una vocación burguesa, tranquila, un oficio. Por eso hablo de la conversión al estilo Saulo de Tarso, a quien conocemos como San Pablo, esa cosa del tipo que perseguía cristianos y de repente Dios lo volteó literalmente del caballo y le cambió la vida, ¿no? En algún sentido la transformación de Walsh no es menos completa que la del San Pablo histórico. ¿Y por eso crees que el Olímpico Literario no lo asume a Walsh? No le da el lugar que seguramente merece, ¿no? Yo creo que la operación de desaparición de Walsh obviamente no terminó con su desaparición física, ¿no? Digo, con su fusilamiento también, porque eso es lo que fue, un fusilamiento en plena calle de esta ciudad todavía hoy tan impiadosa. Pero bueno, no olvides que cuando finalmente allanaron la cabaña en la que vivió sus últimos tiempos en Tigre, se llevaron todos los materiales que había escrito, entre ellos los borradores de lo que debería haber sido su primera novela, ¿no? Y entonces creo que la operación política se prolongó en la operación cultural de tratar de negarle el nivel que tiene. ¿Hasta hoy? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Walsh debería estar publicado por las editoriales más notables del mundo entero, ¿no? Digo, a esta altura del partido porque tiene la excelencia necesaria para ello, ¿no? Y sin embargo sigue siendo un secreto a voces para simplemente un sector de los argentinos. ¿Y por eso escribiste tu novela? ¿Por qué decidiste hacerlo a Walsh? ¿Es una reivindicación? ¿Es una justicia? Sí, en algún sentido sí, me parecía que era una historia maravillosa que tenía que contarse, ¿no? Digo, porque Operación Masacre es la historia de una investigación, pero después está la digamos, está la otra historia, la historia de quiénes llevaron adelante esa investigación, ¿no? Digo que eran Walsh y Enriqueta. Un poco el prólogo de la tercera edición lo que hace es como sugerir una suerte de pequeño making off de cómo fue, es ahí donde surge, donde él cuenta lo de la frase el fusilado que vive, cómo fue que se enteró y algunas cosas como fue descubriendo al primer fusilado, cómo descubrió que después había otros fusilados que también vivían, que habían sobrevivido. Y esa historia no, yo sentía que merecía contarse, ¿no? Entonces cuando cuando me animé, digo, obviamente lo primero que hice fue hablar con Horacio Verbisky, digo, que había tenido una relación tan próxima con él como periodista y como militante y le dije, esto es una locura, ¿vos te parece que yo puedo meterme en esto? Y ahí... ¿Me dite permiso? Claro, casi, de algún modo. Y ahí él me contó que había sido una idea que tenían en algún momento y que Rodolfo pensaba que había que escribir un making off de eso y que la idea era que lo hiciese Horacio en algún momento. Y bueno, y después ocurrieron las cosas que ocurrieron y pasaron las décadas. Entonces sentí que bueno, sentí que era un signo de alguna manera, y bueno, no lo pudo hacer Horacio en su momento y entonces el caradura que yo soy se va a lanzar a intentar hacerlo. Sí, Marcelo, y del criptógrafo que es Walsh, ¿qué podés hablar? Y eso es otro... ¿Cómo puede ser? También está ese, ¿no? Claro, bueno... Un criptógrafo con éxito, no un hobby. Ese es otro episodio de una novela también, ¿no? Walsh en Cuba. Por un lado, colaborando con Mazzetti a armar prensa latina y en sus horas libres tratando de jugar al criptógrafo y de desentrañar esas comunicaciones extrañas entre las cuales después iban a estar las claves de lo que iba a ser la invasión en la bahía de los cochinos. Es una locura. Sherlock Holmes, ¿no? Ajá. Por eso digo que... Y logra. Claro. Claro. Por eso digo que como escritor al menos para mí es el personaje ideal. Es difícil encontrar un personaje más perfecto y más complejo y más fascinante. Y después viene su compromiso político. ¿Vos crees que eso... Él pensaba que eso iba a opacar al escritor incluso que lo iba a llevar a la escena final, ¿no? ¿Vos crees que hay una decisión ahí que conlleva ese eros que conlleva el Tánatos? Mirá, claramente asumió ese compromiso de una manera que le parecía que sobrepasaba cualquier cosa parecida a una vocación literaria burguesa, ¿no? Digo, llegó en el momento a hacer declaraciones bastante lapidarias sobre la novela como forma, ¿no? En el sentido que no le parecía adecuada para el proceso revolucionario que imaginaba que se venía, ¿no? Pero muy claramente su evolución continuó y el hecho de que haya elegido firmar la carta a la Junta Militar no es la carta de un periodista A, no es la carta de un militante A, es la carta de un escritor Y la carta de un padre, ¿no? Claro, ahí está la carta a Vicky y la carta a los amigos pero él, digamos, para lo que podemos suponer que creía que podía llegar a ser su último texto digamos, entraba dentro del mundo de las posibilidades con bastantes fichas él elige definirse como un escritor y entonces me parece que el proceso ahí se completó de algún modo ¿no? Digo que cerró el círculo reconociéndose de esa manera y uno puede conjeturar que asumiendo que como que en todo caso lo mejor que podía llegar a ser o lo mejor que podía dejar era como legado suyo era ante todo como escritor ¿no? ¿Y cuánto crees que tuvo que ver la muerte de Vicky en la decisión de publicar ese textazo ¿no? En esa valentía Mirá ¿Lo hubiera escrito igual te parece a vos? Es esto muy hipotético supongo que sí pero muy claramente después de la muerte de Vicky no creo que haya hecho nada en lo cual la muerte de Vicky no hubiese estado profundamente imbrigada ¿no? Digo creo que la muerte de Vicky a partir de ahí tuvo que ver con todo como le hubiese pasado a cualquier padre Contame un poquito cómo fue la muerte de Vicky una emboscada de las típicas en una casona donde había una reunión una emboscada de esas por esas donde tenés a tres personas y un ejército literal en las puertas cagándote a tiros ¿no? Y ahí está esa escena bueno que él describe de manera tan terrible en sus dos cartas ¿no? de la militante que sabía que era lo que le iba a ocurrir si la atrapaban con vida y que decidió no correr ese riesgo y decir no son ustedes los que nos matan nosotros nos matamos digo después de después de un gesto de coraje coraje semejante de parte de una hija tuya como podés no intentar estar a la altura la cuestión este ética la cuestión de la admiración que tenemos como hombre de letras opaca un poquito hablar de la militancia ¿vos podés trazar un poquito la ruta del militante? no es mi especialidad pero bueno lo que vos te fuiste armando sin investigar en todo caso una cosa más sensual tuya me parece que a partir de operación masacre me da la sensación de que lo que se genera en él es la sensación de que sin llegar a confesarse nunca o asumirse nunca como un peronista entiende que el pueblo es peronista y que si él quiere defender la causa del pueblo tiene que empujar en esa dirección y creo que es un poco lo que intenta hacer con todas las armas de las que disponía y hablo de armas en sentido simbólico no literal estoy hablando de su excelencia como escritor y de su excelencia como periodista como intelectual del comprometido que era la forma en la que el mismo se definió tratando de informar tratando de llevar luz a los lugares de la historia argentina y del presente argentino donde la luz no llegaba porque los poderosos del país no querían que llegase igual que ahora en muchos sentidos y lanzándose a un proceso en el cual estoy convencido de que creía resulta muy difícil desde el presente hacer el esfuerzo para ubicarse en lo que eran esas circunstancias la sensación de que la revolución estaba ad portas y que el mundo iba a cambiar verdaderamente a uno que le parece que algo así está tan lejos es muy difícil que tu cuerpo vibre en esa sintonía poder entender verdaderamente pero es lo que ocurría el empuje de toda esa generación en esa dirección era porque sinceramente creían que se podía hacer y que estaba a la vuelta de la esquina como hombre de cine que sos ¿cómo se adapta la vida de un tipo tan singular tan increíble como Walsh a todo lo audiovisual te parece a vos a una serie me parece que costaría muy poco digo me parece que la vida de Walsh si algo es es cinematográfica al ciento por ciento desde su infancia en el sur desde los internados muchachos pataónicos claro La Plata en aquel momento por eso Bombardeo de Plaza de Mayo Los Fusilados y como es él ¿cómo es el Rodolfo? ¿cómo lo ves progresando? ¿qué actor te parece que lo ves? no sé no puedo pensar en esos términos digo porque sigo tratando de acercarme y de entender al Walsh real así que no le estoy poniendo ¿cómo es el Walsh real? tu Walsh real este tipo con una cabeza increíble al que yo imagino más bien parco y seco de un humor también muy salvaje pero que lanzaba con cuentagotas hablo a partir de las cosas que les oí contar claro lacónico super ácido pero que bueno cuando se achispaba un poco mostraba una capacidad de alegría que en general tenía escondida me parece un ser humano de una complejidad admirable para vos uff muchas gracias va a la pared derecha de Walsh sí al lado del cortomal de Walsh ¿por qué te crees que hay que seguir leyendo a Walsh? por un lado porque reivindica un camino para la literatura argentina que no podemos perder y que nos trataron de robar muy claramente con la operación cultural Borges yo viví muy angustiado esos años pensando que si yo quería ser tomado en serio como escritor tenía que escribir algo parecido a Borges que me parecía un escritor admirable pero yo no quería escribir sobre el libro yo quería escribir sobre cosas que pasaban sobre el mundo real y lo teníamos prohibido en algún lugar si no hacías literatura sobre libros no eras considerado un escritor eras considerado un escriba comercial y por eso y tardo por lo menos tres novelas en darme cuenta de que no de que en Walsh estaba por lo menos la respuesta que yo estaba buscando digo se puede escribir o aspirar a escribir con la excelencia de un Borges y al mismo tiempo hablar de las cosas que urge hablar en este tiempo y en este lugar ¿se sigue leyendo a Walsh? yo creo que sí y aspiro a que a que su figura solo crezca a ese respecto porque se merece que se lo conozca mucho más allá de determinados guetos o del tabú que todavía genera a partir del tema de su militancia política gracias a vos